La presencia de los medios que están hoy aquí, quiero también agradecer el autor de la exposición, Emilio Suja, que es el que me acompaña. También está aquí Fernando Lara de Vicente, el director de Cultura de la UCO y compañera diputada Erika Nevado. Muy buenas tardes a todos y venimos pues a esta inauguración de esta exposición, algunas diosas griegas y otros antepasados de Emilio Suja Romero. Emilio es un pintor nacido en Villanueva de Córdoba, es artista polifacético, interesado también en la música y en la psicología. Y esta exposición denominada algunas diosas griegas y otros antepasados pues recoge un total de 34 obras en las que la temática se centra en el mundo de la mitología griega y haciendo referencia a sus protagonistas, a la diosa Niké, Atenea o Afrodita, entre otras. Plasmada también con técnicas pictóricas variadas, tales como la acuarera, el óleo y dibujo al cartón. Sus obras pertenecen al mundo simbólico y onírico, obras largamente meditadas en unos casos y de ejecución rápida, llenas de frescura, pero también cargadas de atmósfera usando la aguada para producir un delicado esfumato. Su trayectoria curricular ha sido larga, iniciándose en el año 1972 en la Galería del Círculo de la Amistad para centrarse en la Costa del Saba a la fincarse en Estepona. Así que nada, Emilio, te paso la palabra y deseo que esta exposición pues sea de éxito y tenga muchos visitantes. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por asistir a esta exposición que he preparado con mucho, digamos, gusto, porque de siempre me ha encantado la mitología, de siempre, pero ahora ya últimamente es que ha sido ya el puntazo, vamos, que ya es que total dedicación a la última parte que veis por aquí es a la mitología ya per se, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues el mensaje que yo quiero transmitir con esta exposición es que yo creo que sería bueno para el mundo un nuevo amanecer, ¿no? Una vuelta un poquito a la sensatez, ¿no? Entonces, pues el mundo griego en eso ya es campeón, porque, vamos a ver, ¿por qué están todas las obras griegas, los mejores museos del mundo entero y no lo devuelven a Grecia? Porque eso moriremos nosotros, pero seguirá ahí y todo el mundo lo querrá. En cambio, estas cosas que están en el Guggenheim ahí tienen muchas cositas que no van a dar ni un duro dentro de nada por ellas. Entonces, yo he querido rendir un homenaje a lo eterno, a lo eterno porque son diosas y a lo eterno porque es un arte que finalmente, aunque he pasado por varias mitologías, me rindo ante la mitología griega. Esa perfección, esa belleza de la que hablaba Parménides, ¿no? Esa es la superficie sin ninguna fisura, la exquisita perfección. Pues eso nos lo dieron los griegos. Eso no hay nada más que mirar la Venus de Samotracia, fíjate en Niobe, fíjate en cualquier obra de ellos y ahí tienes la absoluta perfección, ¿no? Entonces, pues es un homenaje a ellos y invito a todo el mundo a que venga porque además se puede culturizar. Es una versión libre de las diosas, pero al mismo tiempo es figurativa y pueden comprender de la historia, de cualquier información que recojan en Google o en cualquier sitio, que puede ser una manera de culturizarse. Yo invito porque puede ser una manera de culturizarse a todo el mundo que quiera pasarse por aquí. Y además, yo voy a estar por aquí y cuando no pueda estar voy a dejar siempre dicho a qué hora voy a estar, mientras dure la exposición, que con mucho gusto, pues para todo el que quiera venir, quiero atender a mis paisanos porque no sé cuándo voy a tener otra ocasión y además porque son mis paisanos y los quiero mucho. Muchas gracias. Bueno, nada, simplemente recordar que la exposición estará aquí abierta al público del 3 al 14 de noviembre y que animamos a todos los que nos están escuchando y viendo que se pasen y que la visiten. Damos por inaugurada la exposición. Vamos a hacer un recorrido por toda la exposición. Gracias. Gracias. Te invito a saborear lo mejor de mi tierra. Y yo te invito a hacerlo con las mejores vistas. ¿Sabes cuánta historia tiene mi pueblo? Ven, te enseñaremos lugares que te sorprenderán. Y espectáculos que te harán vibrar, donde participamos todos los vecinos. Te invito a conocer todo lo que hace que nuestros pueblos sean únicos. Te esperamos del 10 al 13 de noviembre en el Palacio de la Merced, en la Feria de los Municipios de Córdoba. Y PRODECO, Diputación de Córdoba. Festival de Piano Rafael Orozco. Del 7 al 30 de noviembre, Grigori Sokolov, Elisabeth Leonskaya, Hortens Cartier-Bresson, Misha Dachich, Josu de Solaún con la Orquesta de Córdoba y muchos más, con la dirección artística de Juan Miguel Moreno Calderón. Toda la información de los conciertos en cultura.cordoba.es barra festival de piano. Organiza Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba. El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local te recuerda que el 15 de noviembre acaba el plazo para pagar el impuesto de actividades económicas en la provincia de Córdoba. Puedes realizar el pago y otras gestiones a través de la sede electrónica en www.haciendalocal.es. No lo dejes para el último día. Si tienes alguna duda puedes llamar al 957-49-8283. Recuerda, el 15 de noviembre es el último día. Diputación de Córdoba. Teatro, naturaleza, degustaciones, multiaventura. Vive experiencias únicas en la provincia con Córdoba Singular. Un programa gratuito para todos los públicos que estará activo hasta el 30 de noviembre. Córdoba Singular. Más info en cordobaturismo.es. Patronato Provincial de Turismo. Diputación de Córdoba.